Ah, bueno, podemos mirar el fútbol con nosotros. Marce, ¿todo bien? Pero claro, Argentina es como un mundial. Sí, por supuesto. Bueno, cortito el título y después abrimos todo. 58 mil millones de dólares para 2016, la inversión del campo en todas las actividades. Bueno, ¿cómo es esto de la inversión? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cómo se va a distribuir? Bueno, esta cifra la dio a conocer ayer el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echeverri, en lo que fue la presentación de lo que va a ser la conocida ganadera. La muestra, que todos los años ya es obviamente una tradición para la Argentina, se va a realizar en el predio ferial de Palermo, la exposición número 130, celebrando los 150 años de esta entidad. 58 mil millones de dólares es la cifra que anticipó Luis Miguel Echeverri, va a invertir el sector agroindustrial en todo el 2016, en todas las actividades. Este es un número, es un cálculo que está elaborando el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, informe que va a dar a conocer en pocas semanas nada más. Echeverri ayer... ¿Es buena la cifra? ¿Es importante para aquellos que no saben cuánto mueve el campo? Es muy importante, ¿sabes por qué, Dani? Porque el 80% queda y se vuelca a lo que son los pueblos, las ciudades de toda la República Argentina en todas las actividades. No hablamos solo de lo que son granos, lo que es ganadería, hablamos también de lo que son las economías regionales, la citricultura, la apicultura, la horticultura. Todas las actividades aportan o van a aportar, según el cálculo, esto a la economía. Y hablar de volcarlo a la economía es hablar del desarrollo de los pueblos y ciudades, es hablar de arraigo, es hablar de desarrollo, que es un poco el objetivo, obviamente, que tiene este, el sector, uno de los más productivos de la República Argentina. Dejo algunos datos más, Luis Miguel Echeverri. ¿Qué aportó en cuanto a la liquidación de soja? Recordamos que la soja es el único cultivo que todavía mantiene las retenciones. Desde que se decidió la modificación de las retenciones, recordamos que todavía aporta el 30%, dejó al fisco unos 7.200 millones de dólares la soja. Por otra parte, se está hablando de entre un 20 y un 40% de incremento del área de cultivo para la campaña de trigo, es decir, resultados que se van a ver entre noviembre y diciembre de este año. Y te dejo un dato muy significativo en la presentación de lo que fue la rural para lo que va a ser la muestra a partir del 16 de julio. Va a estar presente, después de 14 años, un presidente de la nación. Va a ir Mauricio Macri, la invitación la va a llevar Echeverri a Casa Rosada en los próximos días. Y va a estar nuevamente la presencia, después de unos 7, 8 años, de las distintas entidades. El Ministerio de Agroindustria, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, el SENASA. Van a estar las dependencias y las representaciones oficiales nuevamente en la muestra rural que va a empezar a mediados de julio.